¡A jugar al hilo de oro y al hilo de plata también! ¡Ella por fin saldría conmigo! ¡Ah! ¡Todo era felicidad y alegría! Mientras me comía un heladito de ron con pasitas y me dirigía al apartamento de mi amiguita para recoger el perrito. ¡Entonces! ¡¿Dónde me empezó a entrar el desespero?! ¡Porque el famoso perrito resultó ser un gran danés del tamaño de un ternero!